La identificación de casos, el camino a seguir luego de un positivo y el manejo de la situación que rodea la rabia paralítica bovina fueron parte de los objetivos de una charla que se impartió este jueves para un grupo de ganaderos de la zona. El día de hoy vamos a hablar sobre la rabia que es una enfermedad nerviosa que actualmente se presentan dos casos o dos brotes aquí en la zona sur. Entonces les vamos a hablar sobre los síntomas y el tratamiento, perdón, la vacuna que es la principal acción que podemos hacer para prevenir la enfermedad. Los representantes de SENASA destacaron la importancia de que los productores se reciban información sobre un padecimiento que en nuestra zona reportó tres casos durante las últimas semanas. Sí, la importancia que tiene esta charla es parte del trabajo que se ha venido haciendo en abordaje al brote de rabia que hemos tenido en la región durante los últimos meses. Lo que vamos a hacer el día de hoy es capacitar a los ganaderos de la zona a que sepan identificar los síntomas, cuál es el ciclo de transmisión, cómo se transmite, cuáles son los riesgos y la importancia de la vacunación de los animales de cada uno de sus atos. La importancia es que entre más rápido nos denuncien los casos con animales con sintomatología nerviosa, entonces más rápido podemos actuar y más rápido podemos controlar la enfermedad. La charla se realizó en la Cámara de Ganaderos Unidos del Sur, organización que está muy atenta cada vez que se reporta un caso de rabia en la zona. De hecho cuando existe algún caso, nosotros colaboramos en ese aspecto, tanto en el aspecto general de todas las organizaciones que radican alrededor del vínculo que se busca en esa situación. Nosotros colaboramos de una forma práctica en la logística, si tenemos que colaborar con mandar muestras a laboratorios, y si tenemos que colaborar en ese aspecto con algún productor de escasos recursos que necesite la vacunación respectiva, nosotros también brindamos esos insumos, ¿verdad? Y también hay formas de apoyar indirectamente a los productores que están cerca de los lugares de afectación. Y en ese sentido, a todo aquel productor que tenga sus complicaciones a nivel de finca, ¿verdad? Nosotros estamos en toda la disposición como Cámara, ¿verdad? Como aporte del sector y como aporte de la región a brindar todo tipo de servicios que lo requieran. El coordinador del Programa de Enfermedades Transfronterizas de SENASA fue claro que existen dudas en el sector y que estas charlas sirven para aclarar el panorama. Las dudas más importantes es que la gente desconoce que la enfermedad está en la zona, que SENASA da un servicio a los ganaderos, porque SENASA envía a un funcionario, un médico veterinario a la finca, hace un análisis clínico y si es necesario sacrifica al animal con todas las medidas de bienestar animal y toma la muestra. La muestra de cerebro es enviada al laboratorio y ahí se le da un diagnóstico. La gente lo que cree es que todo esto es muy caro y que hay que pagarlo, pero SENASA al ser una institución del gobierno no cobra ni un 5. Además, como forma de fomentar la denuncia, SENASA da la vacuna y va y procede a vacunar a los animales de la finca afectada. Entonces la gente no conoce esto y esto es de las principales preguntas que siempre tenemos en todas las capacitaciones. Y es que la rabia, además del peligro para la salud, se convierte en una pérdida para el productor. Con relación a ese tema de rabia paralítica es una situación que es una enfermedad bastante complicada, que trae muchas pérdidas en caso de que la población de los productores en ganadería no esté al pendiente de los síntomas, más que todo y todo lo que radica alrededor de esta situación. Importante para que todo el mundo esté de acuerdo y acorde a todas las especificaciones que se brindan por parte de las entidades gubernamentales, que en este caso es la entidad rectora SENASA, ante posibles casos que se están dando en su mayoría, en un número bastante importante últimamente. Entonces, de ahí que los esfuerzos tanto del SENASA como de Cámara de Ganaderos Unidos del Sur, al presentar todo lo que es el apoyo logístico y todo lo que se relaciona para que la población de ganaderos de nuestra región esté informada, es bastante positiva en un aspecto determinado para que con toda la información que se brinda, podamos estar previniendo de una mejor forma, a que esta enfermedad no genere tantas pérdidas como usualmente lo genera en el sector ganadero de la población. Conocer sobre lo que rodea la rabia paralítica bovina es fundamental para contrarrestarla, dicen los expertos. Por supuesto, ellos, la finalidad es esa, hoy es capacitación a los productores, de tal manera que ellos puedan tener una respuesta rápida para evitar posibles brotes futuros. Entonces, que sepan más o menos todo eso, como le decía, el ciclo de transmisión, etc. Y en este momento, ¿qué se puede decir sobre los casos que se presentaron en Buenos Aires y Pérez Celedón? Ya creemos que ya se está controlando bastante porque la respuesta de los ganaderos hacia vacunar los animales ha sido bastante alta y entonces le pedimos a la gente que en esta zona, al ser una zona endémica, o sea, que la rabia está siempre presente, que vacunen todos los años y así evitar las pérdidas. Esta charla tuvo una buena participación.